El nuevo sonido de la cumbia El nuevo sonido de la cumbia Ella cruzó la frontera Trayendo ritmo y sabor Báilala como tú quieras Al ritmo de mi acordeón El rey de la cumbia Sabores cumbia El rey de la cumbia Siente el ritmo colombiano Escucha con mucha atención Es la cumbia sabrosona La que llegó con sabor Ella cruzó la frontera Trayendo ritmo y sabor Báilala como tú quieras Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón